Te traigo una súper receta, un dos por uno, como siempre. Unos grubs sin gluten. Uno que es súper proteico y el otro vegetariano. Arrancamos con la masa. Arrancamos con la masa. Arrancamos con la masa. Voy a colocar la sartén y voy a colocar este grub sin aceite, sin nada, directamente sobre la plancha o sartén que yo vaya a utilizar. Tengo listos estos grubs. Miren cómo quedaron divinos, divinos. Súper, súper elásticos. Están buenísimos. Así que vamos con estos grubs. Miren. 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 Y como no hay dos sin tres, te traigo una llapa. Tengo listos estos grubs. Miren lo que son. Súper nutritivos. Tenemos para chicos, para grandes. Para todos los gustos. Fácil y sin gluten. Miren. 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 Miren.